Eche y Cami Era algo similar de ver la vida Resulta que un día en un after, después del trabajo, ahí hubo como una primera conexión Su primera cita fue en Taco Box, que fue flechazo total Y desde ese momento nunca más se separaron All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees So come on, let it go Just let it be Why don't you be you Cami nació en Ushuaia Es alegre, compañera, divertida, muy buena Enamorada perdidamente de Ipanema y de Mila, que son sus perritas, ¿verdad? Le encanta viajar y está siempre de buen humor Algo que le contagia a todos los que la rodean Eche por su parte, dice que él es Malcolm, Dionisio y Boca Fanático del fútbol Ama tanto a Cami como a Boca, dice Por ende, es un amor que no se puede medir No se puede medir Disfruta mucho también de estar con sus amigos Cami nació en Ushuaia, como dijimos antes Noviembre de 2020 Él le dice, estoy preparando un viaje a Ushuaia Un día, un buen día ahí en Ushuaia Salieron a recorrer, a pasear El lugar era hermoso Eche lo había preparado todo Eche se arrodilló Y con un anillo con forma de avión en la mano Le propuso pasar el resto de su vida juntos Yo pensé muchas cosas para decir Pero consejo no le voy a dar Solamente le voy a dar mis deseos Mi deseo es que estén siempre juntos Que se tengan paciencia Que se respeten Que sean felices de encontrarse De verse y encontrarse Y que eso los ponga muy contentos Y mucho más no es para decir Lo que les voy a pedir es que Se rían Que pasen la vida riéndose Y lo que sí les diría es que No dejen de dormirse tomados de la mano Que eso es algo muy lindo Hoy comienza el mejor de esos viajes Así como lo definieron ustedes Y un poco lo que dijo también Martín Sean felices Quierense Ríense Compartan Sean compañeros Y nada Sean felices Los amo Hijos amados Es difícil expresarme Sin cara en lo rutinario Sin llorar Y tratando de hablar correctamente Llegamos a este día Tan esperado y deseado Compartiendo con ustedes la felicidad Y el regocijo por esta unión La alegría es inmensa Aun cuando los recuerdos y las ausencias Se hacen más presentes esta tarde Tu padre y tus abuelos Camilín Corretean por este parque Te acompañan Te abrazan Y vos los certís Cerquita, cerquita Camila auténtica Divertida Martín futbolero Bosterito de alma Ambos enamorados Y decididos A transitar este camino Juntos Unidos Y felices Todo lo bueno y maravilloso Que pueda desearles Sería poco Sabemos que las rosas También tienen espinas Pero son rosas al fin Agradecida de compartir Y vivir esta noche con ustedes Les dejo esta frase De Lao Tse Ser profundamente amado por alguien Te da fuerza Y amar profundamente a alguien Te da valentía Que la fuerza y la valentía Los acompañen en esta vida juntos Ustedes representan al amor joven de este tiempo Y al pensarlos Me digo ¿Qué les puedo decir a ustedes? Y les cuento por qué Los mayores Venimos de una enseñanza diferente Nos decían que El broche final Era el casamiento Encontrar la media naranja El cuento del príncipe Y se casaron Fueron felices Y comieron perdices Estaba el combo Era el hombre perfecto Había provisión Y encima felicidad Con certeza La única felicidad Y fin Y ahí encuentro respuesta A mi pregunta En muchos aspectos Ustedes enseñan Gracias Muchas veces lo hablamos En el living de casa Con ellos Y por suerte En el cambio de generación Hay una plena conciencia De la elección del otro Y que el desarrollo De la felicidad Es individual Y la potenciamos Con el otro El amor no se encuentra Se construye Me encuentro a la persona amada Pero juntos Lo construimos El amor no tiene que ser complicado Lo que no quiere decir Que sea fácil Ahí está la frase De Antonio Machado Que dice Hoy es siempre todavía Y eso nos recuerda Que cada día Está lleno de posibilidades Me gustaría chicos Que apuesten A la grandeza del otro Que observen Sin juzgar Que legitimen Y validen La mirada De su compañero Aún en desacuerdo Es ahí donde aparece La escucha activa Que es el gran desafío Me gustaría Que vayan A donde vayan Que sea liviano Que puedan crear Un espacio común Donde cada uno Pueda aceptar Sus virtudes Y también Sus debilidades Frente al otro Y encontrar del otro lado El cobijo Y la aceptación Por último Está muy de moda La palabra soltar ¿No? Soltar como el coraje De desprendernos De eso que no nos hace felices Ojo Estoy súper a favor Del soltar Pero a veces Hay que aprender A conservar También Entonces Me gustaría Que practiquen En lo cotidiano Recordar Que los lleva A conservar Todos los días Este vínculo Que los trae A ese apretón De manos Que los trae A decir Hoy sí quiero ¿No? A veces En la vorágine diaria En el día a día Que todo pasa muy rápido A veces nos olvidamos De parar la pelota Un momento Y decir Bueno Te sigo eligiendo Te elijo Por todas estas razones We are beautiful We are beautiful We are beautiful Oh I had a dream Last night About my withered limbs Construyeron una pareja Espectacular Son dos personas De un corazón Muy cálido Que se quieren Que se acompañan Y se nota Se siente Así que Felicitaciones Soy testigo a diario Del amor que se tienen El respeto Y nada Es un orgullo Y nada Que sean felices Los quiero Pinchi Sabes lo que sos para mi Sos mi hermano Mi compañero El padrino de Delfi No te puedo decir Más que nada Más que nada Nada Sos todo para mi La verdad que no hay nada Que me ponga más contento Que hayas encontrado Una persona como Cami Para que te acompañe En cada una de tus aventuras Y disfrutar el día a día Realmente le deseo Que se cuiden Que disfruten Que viajen Y se diviertan mucho Pero por sobre todas las cosas Acuérdense siempre El motivo Por el cual se eligieron Cada uno de ustedes Tengo el orgullo De poder decir Que estamos ante La Camila Más auténtica La más Plena La más feliz E iluminada Tan única Martín A vos Agradecerte Porque Al lado tuyo Mi amiga Resalta Su mejor versión I am But a child In the hands Of my Lord Oh He carries me Through Rushing rivers Takes me Home When I cannot see Will my faith sustain I will find my strength In your love In your love In your love It is one With my soul It is one With my soul Ojalá todos puedan tener Un tinchi en sus vidas Para que reciban El amor más puro Y sano del mundo Para que no pasen Un solo día Sin reírse Y para que hagan Los viajes más divertidos Que se pueden tener Repletos de aventuras Y anécdotas Aunque estén llenos De canchas Y partidos de fútbol Sos la persona Más sensacional del mundo Sos cariñoso Bueno Sensible Generoso Sencillo Y también chinchudo Pero te haces ser increíble Vos me haces más fuerte Y potenciás La mejor versión de mí No hay nada en el mundo Que me haga más feliz Que tu felicidad Y que vos seas Quien comparta conmigo Mi felicidad Me alegra saber Que voy a ser testigo De todos los momentos De tu vida Y que vamos a seguir Construyendo nuestro camino Juntos Apoyándonos Acompañándonos Cuidándonos Y teniéndonos Mucha paciencia Te prometo Que voy a respetar Tus tiempos Y tus gustos Voy a aprender De nuestras diferencias Voy a disfrutar Cada día juntos Voy a estar para vos En los momentos buenos Y no tan buenos Voy a considerar Tus silencios Y a resolver Todos los obstáculos Que se nos presenten hablando Ya que creo que El diálogo y el amor Lo pueden con todo Podría seguir Diciendo lo increíble Que sos Y lo feliz que me haces Pero creo que Las palabras nunca alcanzan Cuando lo que hay que decir Desborda el alma Y además Hay una fiesta Que nos está esperando Para bailar y disfrutar Con todas las personas Que queremos y elegimos Para compartir este día Tan especial para nosotros Te amo con todo mi corazón Cami Te amo Y sabes que mucho No me voy a cansar Nunca decirte Lo enamorado Que estoy de vos Mi hermano Sos alegría Sos libertad Sos amor Sos compañía Y muchísimas cosas más Al lado tuyo Me siento más fuerte Y mejor persona Estoy convencido De que me potencias Día a día Gracias por absolutamente todo Todo significa todo Por los proyectos compartidos Por la forma en que me cuidás Y por dejarme acompañarte En cada uno de tus momentos Desde los muy buenos Hasta los no tantos Desde el día uno Te brindaste por completo Y me dejaste ser como soy Me brindaste seguridad Y me hiciste O haces creer Que no hay imposibles Con vos Cami Todo se puede De verdad que yo lo pienso Eso es a lo que me quiero comprometer Con vos mi amor Al estar ahí Al lado tuyo Para ser tu hincha Número uno Para cada cosa que quieras hacer O metas que quieras cumplir Recordá Como decimos Que todo lo que queremos Se puede lograr Voy a estar siempre ahí para vos Como sé también Que vos lo vas a estar para mí Viajes Proyectos Escapadas No hay un recuerdo con vos Que no me traiga felicidad Y alegría Y ni hablar De todo lo que nos queda Gracias por bancarme Y sobre todo por enseñarme En que en la simpleza Está la felicidad Nuestra felicidad Te amo desde Ushuaia Hasta donde quieras ir Te amo Nunca me voy a cansar De decírtelo mi amor Camila Martín Martín Camila Se eligen Como compañeros Y esposos Para amarse En todos los momentos De la vida Comprometiéndose A potenciar El amor Que los une Acompañándose En la concreción De sus sueños Y construyendo Un camino Donde la entrega La confianza El respeto Y la alegría Sean su objetivo De vida Sí Sí Fuertes aplausos Que vivan los novios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!